En abril del 2021 el Papa Francisco proclamó un camino sinodal de todo el pueblo de Dios que comenzó en octubre de ese mismo año en cada iglesia local y que culminará en octubre del 2023 en la asamblea del sinodo de los obispos. El Papa invitaba a toda la iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y misión, la sinodalidad. Todo bajo el lema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Con un intenso trabajo de consulta con todas las parroquias, comunidades y asociaciones cristianas, el sábado 14 de mayo en un acto festivo y conclusivo donde se plantearon retos para el futuro de nuestra iglesia, la diócesis de Vitoria recogió el sentir y el ser de este caminar juntos y presentó las conclusiones previas al informe sinodal que llegará a Roma. Más de 400 personas de la iglesia alavesa llenaron el auditorio Francisco de Vitoria del Palacio Europa en el que se vieron representadas todas las sensibilidades y todos los carismas presentes en la diócesis. A primera hora comenzaron a llegar los asistentes que tras una acogedora bienvenida de la mano de varios voluntarios y voluntarias posaron en el fotocall para dejar constancia de su paso por el evento. La locutora radiofónica Susana Marqués, encargada de conducir todo el encuentro diocesano, abrió el acto. Tras un breve saludo de don Juan Carlos Elizalde, se convirtió en una oración comunitaria amenizada con cantos y música de guitarra. Acto seguido empezó la actuación de danza protagonizada por una pareja del Mulitska Dancha Taldea. El vicario general, Carlos García Iata, coordinador de todo el proceso sinodal en nuestra diócesis, fue el encargado de dar unas pinceladas de las características más reseñables de la participación de nuestra iglesia local. Después de esto, tres miembros del grupo motor del sínodo, Nacho Gizábal, Marían Martínez y Lourdes Ochoa, se encargaron de exponer las conclusiones recogidas de estos meses de reuniones parroquiales, mientras el artista vitoriano Ángel López de Luz Uriaga representaba gráficamente los temas agrupados en 11 bloques. La labor social de la iglesia, el papel de la mujer en ella, la tarea del laicado, la atención a las personas alejadas de la fe con especial énfasis en los jóvenes, la formación, la espiritualidad, el diálogo y discernimiento en este caminar juntos, la corresponsabilidad dentro de la iglesia, la comunicación y participación social, la organización de la comunidad eclesial y la celebración litúrgica. Al finalizar la exposición se pidió a los y las asistentes que escribieran y entregaran las impresiones recibidas hasta el momento a través de una dinámica de tarjetas que se recogieron posteriormente con la idea de añadir alguna aportación más que no se hubiera visto reflejada en la síntesis anterior. La pausa café sirvió para interrelacionar a todas las personas que estaban allí congregadas, creando un ambiente distendido y de alegría por el encuentro de tanta gente unida por un objetivo común. A la vuelta, para el comienzo de la segunda parte, la sorpresa llegó con la actuación inesperada de la soprano Claudina Vallés, que interpretó un fragmento de la conocida ópera dedicada al amor. Para dar visibilidad y voz a las personas que habían trabajado en las sesiones sinodales se presentaron cuatro testimonios representativos de todos los grupos participantes. Iñaki Martínez de Apellaniz, María Sonorti de Urbina, Maite Estíbariz y Jesús Ángel Palacios expusieron al auditorio una muestra de los sentimientos, preocupaciones o dificultades que habían surgido en sus lugares de encuentro, momento en el que la gente que había participado en el camino sinodal se sintió identificada con sus palabras. A continuación, María Martínez y Nacho Guizábal dieron a conocer de manera resumida las impresiones y sensaciones que habían surgido en las personas asistentes a esta asamblea diocesana. Concluyó la jornada con la actuación de una coral de voces jóvenes y la despedida del señor obispo invitando a todos los presentes a la celebración eucarística que se celebró en la iglesia de San Mateo.